Y ahora los dejamos con un adelanto de la entrevista que el cronista Edgar Tijerino realizó con el gran deportista Denis Martínez, el ganador del juego perfecto y uno de los lanzadores latinos más importantes de todos los tiempos en las grandes ligas. Denis Martínez es además respetado y admirado como un ciudadano ejemplar por sus valores y su integridad y esto fue lo que le dijo a Edgar Tijerino. Tenemos a Denis Martínez, vía Sky directamente desde su casa ahí en Miami. Como todo nicaragüense, Denis está preocupado por la situación actual que atraviesa el país, una crisis interminable. Hace unos meses hablamos con Denis y entregamos unos puntos de vista que titulamos cómo le dolía ver el país así. Y debe seguirle doliendo ver el país así. Denis, ¿cuál es tu reflexión frente a tantas amenazas serias que han ido creciendo desde el poder y la impunidad y que se están lanzando a una ciudadanía desarmada? Bueno, Edgar, yo creo que no es una cosa apropiada definitivamente viniendo de donde vienen esas amenazas porque creo yo de que lo que escucho y lo que he estado viendo es de que se está pregonando. Hay un doble discurso, porque definitivamente oigo que se quiere la paz, la reconciliación y la solidaridad y cristianismo y cosas por el estilo. Pero que a la misma vez escucho también de que salen amenazas de balazo, de guerra, de represión, de matar. O sea, todo eso no va. No estoy de acuerdo. Creo que algo que no tiene por qué estar ya a los tiempos de guerra, ya no estamos en tiempos de guerra, estamos en nueva era, estamos en nueva época, estamos en el siglo XXI. Ya lo que queremos y lo estamos viendo alrededor del mundo de que toda la juventud, los jóvenes, lo que están reclamando son cambios, son cambios en los gobiernos. Ya están cansados de los gobiernos que los están gobernando. Entonces, son una protesta pacífica que los jóvenes están exponiendo su vida y no es preciso, pues de la forma como se está realizando, se está llevando a cabo. ¿Cuál es el factor más estimulante que estás viendo vos? O sea, el gran soporte de esta resistencia que supera los niveles de heroísmo con una consistencia extraordinaria. El estímulo que crees que mueve esta resistencia. Bueno, los jóvenes, o sea, definitivamente los jóvenes en la sangre, en las nuevas generaciones que están buscando, están desesperados, tratando de encontrar tranquilidad, quieren encontrar educación de calidad, quieren progresar, quieren desarrollarse, quieren tener libertad, en la cual yo creo que no es una cosa viable de la cual ellos se sienten que están siendo reprimidos. No se les está dando las facultades suficientes para poder desarrollarse y tenemos que estar pendientes nosotros, pues los adultos. Tenemos que vigilar por esos jóvenes, tenemos que buscar cómo ayudarlos, incentivarlos, motivarlos, prepararlos, porque ellos son los que nos van a decir lo que se va a hacer mañana. Ellos son el futuro de toda sociedad y eso pues creo yo que es muy viable y yo estoy de acuerdo con eso. Yo apoyo ese movimiento porque es la juventud y a la juventud no se le puede parar. Esta juventud ha encendido la chispa, pero el soporte de la iglesia ha sido extraordinario, Denise. El soporte de la iglesia ha jugado un papel muy importante en la conciencia de nuestra sociedad y ha conseguido transformaciones en medio de la crisis muy llamativa. Bueno, no te olvides que la iglesia es madre, pues la iglesia es madre y la iglesia acoge a los fieles, a los fieles sin denominación alguna, sin religión alguna. O sea, la iglesia acoge a todo al que tenga que buscar ayuda. No importa de qué color sea, no importa de qué diología venga, acoge siempre al humano porque es una iglesia católica cristiana romana de la cual después ha hecho un gran papel. Yo lo felicito a la iglesia católica y yo como católico también me siento muy ofendido por la forma en que ha sido atacada. Yo creo que no es lo correcto, pero de que esas son cosas de las cuales pues es los momentos que estamos viviendo. Esperamos, esperamos que recapaciten, esperamos que esas personas que están usando o están haciendo de la forma que están haciendo llegar a un momento de reflexión y ver de que esto no es algo que se le está enseñando a sus hijos. Esto no es algo positivo que se le está enseñando a sus hijos y los hijos vienen creciendo. O sea, necesitamos ser ejemplos de nuestros hijos, ayudarle y enseñarle los valores y los principios de la familia, que es muy importante. Y eso es lo que hemos estado fallando. Yo creo que en eso hemos fallado muchísimo y esperamos puede que de estos momentos a otros, que los jóvenes están buscando este cambio, sea el eje principal para reenforzarnos y encontrarlos de nuevo. ¿Qué lectura le das a dos hechos que emocionalmente han golpeado en la cabeza, en el corazón y en las rodillas al pueblo nicaragüense? Las madres en huelga de hambre con el padre Román allá en Masaya, sometidas a una presión agobiante y el asedio brutal sufrido por la familia Reyes Alonso allá en la ciudad de León. Bueno, lo vi, observé los videos porque es algo de que estamos viviendo la nueva tecnología, estamos viviendo la nueva era. De eso no se puede esconder, eso no puede decir de qué mentira. Los videos están ahí, son viables. Entonces, son cosas de las cuales no creo que es algo en lo cual vos podás decir que es mentira, porque se está pasando. Y pues esas mujeres valiosas, esas madres con ese gran dolor que han perdido a un familiar, que tienen a una persona detenida injustamente, como ellos dicen. Y de acuerdo a lo que está pasando, a lo que se está viendo, pues ellas están buscando un medio de cómo lograr la salida de sus hijos, de sus padres, de su esposo, de su hermano, de donde venga. O sea, no ven otra alternativa más que irse a una huelga de hambre y exponer su vida. O sea, y qué más espacio, porque no hay espacio, supuestamente, lo que escucha en nuestro país, pues para poder realizar una clase de huelga de esa forma. Entonces, acogieron y buscaron la iglesia, que la iglesia no le va a decir, siempre tiene las puertas abiertas para cualquiera que quiera venir al templo a orar, a rezar. Es un templo donde nos pertenece a todo. Entonces, pues, el padre Román, Edwin Román, que también ha sido un pilar muy fuerte, y en eso, pues, lo felicito por su gran gesto, de los cuales creo yo que están defendiendo la iglesia, pues están defendiendo los principios, los valores de la iglesia. Y eso es lo que están haciendo. Y hoy con eso, pues, yo estoy de acuerdo al 100%, porque no se le puede dejar a esas madres inocentes que están buscando una solución para que ellas puedan estar tranquilas. Eso que pasó, que vi ayer en ese video. Yo le quisiera pedir a la policía, que no se olviden, que son una institución pública, que ellos reciben pago de los impuestos de la ciudadanía. A nosotros, la ciudadanía, el pueblo, les paga los impuestos. Ellos pertenecen para defender al pueblo, no es para atacarlo, no es para oprimirlo. Entonces, yo creo que es momento que reflexionen, es momento que recapaciten y empezar de hoy en adelante. O sea, nunca es tarde, siempre se puede lograr, siempre se puede hacer. Y en eso es lo que estoy tratando de que se vea de una forma, desde un punto de vista de unificación, de unión, donde todos podamos buscar la solución, el desarrollo, la paz para nuestro país. Es un plan completo que estamos buscando es el país y especialmente los jóvenes, que son el futuro de nuestro país. Dennis, ¿qué pensás de la idea o cuál es tu idea sobre la unificación de fuerza que tiene por base este tronco azul y blanco de apertura para todos? Que esto es lo importante. Aquí hay un tronco azul y blanco excesivamente fuerte. O sea, tan es así que los presos salen fortalecidos, la gente que es reprimida no se amedrenta, la gente que es víctima de cualquier tipo de atropello sale siempre al frente. La idea de unidad alrededor de esta fuerza enorme que hay abajo. Bueno, es que, Edgar, cuando los jóvenes salen afuera, la hernerilla, la fortaleza. Bueno, vos te acordás cuando eras jóvenes, yo también cuando yo era joven. O sea, que nadie nos podía parar. Ahora ya estamos un poquito más veteranos. Tenemos que actuar de diferentes formas. Ya no podemos correr a toda velocidad. Tenemos que ir trotando o si no, tal vez caminando, que es lo que más podemos hacer. Pero el joven no. El joven tiene demasiada energía y demasiada fuerza. Es como en una familia. O sea, que vos no puedes mantener a todos tus hijos sobreposeídos. No lo puedes tener demasiado amarrado. Tienes que darle amplitud, tienes que darle libertad para que ellos mismos se formen, para que ellos mismos encuentren su vida, para que ellos mismos se den su golpe, como decimos todos. Que tengan esa experiencia, que se vayan preparando, que vayan visualizando qué es lo que ellos quieren ser, cuál es el futuro. Entonces, pues, cuando vos mantenés así algo que no le da esa facultad, esas facilidades, pues entonces llega un momento que todo explota. Llega un momento donde el joven, la familia, también los hijos de uno, ya cuando llegan a una edad y se sienten libres, donde vienen muchos problemas, porque ellos no están preparados, no están capacitados, porque nunca se les enseñó de esa forma. Yo por eso creo que eso es muy importante, pues lo que estamos viendo, y hay que escucharlo a los jóvenes. Escuché el otro día ahí de que el presupuesto para educación se ha recortado. O sea, esos son los problemas que nosotros no podemos permitir por nuestro país. Nuestro país lo que queremos es educación de calidad. Es lo único que podemos ver que es prescindible para los jóvenes, para que se desarrollen, para que ellos sean los del futuro de nosotros, para que ellos tengan una preparación adecuada, que son los futuros políticos, que son los futuros profesores, los futuros doctores. Ellos son las nuevas generaciones que nos van a mantener vivos a todos nosotros. Así de que yo creo, pues, de que eso es algo de que nadie lo puede parar. Eso definitivamente es una fuerza que tienen esos jóvenes. Y yo, como te digo, pues, yo me siento muy contento y muy nicaragüense en ese aspecto, porque yo la sentí como joven lo que es esto. Cuando digo sentí, es la lucha que yo usé al venirme de mi mamá y hacia acá, va relacionado con eso mismo, porque traía un hambre, tenía una fuerza suficiente para lograr el objetivo que quería lograr. Bueno, Denise, después del fracaso estrepitoso de la revolución, después del fracaso del hombre nuevo, de todas estas cosas que vos viste, que nosotros vimos, ¿cómo te imaginas que puede ser un cambio en este país tan necesario y aparentemente en estos momentos inevitable? ¿Cómo imaginas, pues, el cambio del sistema? Bueno, yo pienso de que si todos nos ponemos con un solo plan de meta como país, ver el crecimiento, la evolución de un país donde no se tenga que ver denominación, partido, color, ideología, donde toda nuestra meta sea basada en la educación y el desarrollo de los jóvenes. Ahí es donde está la clave, Edgar. O sea, no nos confundamos, no nos enredemos. O sea, si nosotros no preparamos a esos jóvenes, si nosotros no nos guiamos a esos jóvenes, no vamos a tener un futuro brillante. Entonces, ahí es donde está la clave, donde tenemos que estar siempre enfocados en esos jóvenes, ayudarle para que ellos se puedan recensar. Y los veteranos, ya los viejos, esos políticos viejos que ya tienen muchísimos años, tienen que recapacitar de que esto no es para siempre. O sea, hay periodos, hay tiempos de los cuales, pues, donde uno ya ve que ya es tiempo suficiente, yo tengo mi conciencia y mis valores me indican, está bien, ya cumplí mi trabajo, me voy. O sea, y lo pongo en base a como mi carrera de béisbol, pues llegó un momento de que yo pude haber seguido pichando. Me querían que yo siguiera pichando, pero que yo tengo criterio, tengo valor, tengo vergüenza de que yo no quería dar vergüenza ni tampoco quería dar lástima. Entonces, yo preferí retirarme con mi cabeza en alto, quedando bien y demostrando de que, de aceptar cuando tú ya puedes y no puedes. Entonces, pues, no es solamente por el cabello de que tengo que estar aquí. Y te digo, es algo que me ha llamado la atención de que en mi país la política se ha usado como un modo de enriquecimiento. He visto una nueva cantidad de políticos que están ahí, solamente es por su conveniencia, por su preferencia. O sea, están solo por sus intereses propios. Y hay muchísimos ahora una nueva cámara de millonarios y todas esas personas. ¿De dónde han sacado ese gran capital? O sea, eso me preocupa a mí, porque verdaderamente yo me he dado cuenta de muchísima gente de que en 15, 20 años no tenían nada. Ahora son millones los que oigan nada más cada quien de toda esa persona que tiene. Entonces, eso es preocupante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!